Música Decía mi abuela que, bueno, toda nueva aventura se empieza, pues, o cada vez que salgas, con los gallumbos limpios y bien afeitado, el pelo bien cortado. Música Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a Revi Live para disfrutar de este bonito homenaje a nuestro querido Carlos Harry. Música 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 Al otro lado del silencio Al otro lado del silencio Que hay amigos Al otro lado del silencio Que hay amigos Al otro lado del silencio La blusa del silencio Que hay amigos 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 Durante mi camino A ver, se ha hecho un trabajazo increíble Una de las reporteras más bonitas de Madrid, una tal Ana Martín, no sé quién cojones O sea, hace un... sí, no, yo tampoco Está buena, jodida de ella, o sea, sí, sí Ahora que no nos oye, ahora que no nos oye Joder, fue llamarla y decirle, ¿te apetece cubrir este evento? No se lo pensó dos veces, tardó cero... coño, no le había dado a intro y ya me había contestado, ahí estaré Siempre, siempre Hijo de puta, conocerte fue fácil, olvidarte es imposible, no sé dónde mierda estás Me da exactamente igual, no pienses la que habéis liado, cabrones Que se te ha enseñado tú Que se invite una ronda, ¿no? Nada, da igual, ¿qué dices? No, no, el hijo puta era más de ir de gorra No, no, que apague una Que no, que el cabrón era de ir de gorra Hoy, terminaremos entre un ratito el homenaje a Carlos Harry Y el día de mayo del año que viene, será el memorial Carlos Harry César Zapa, ¿quieres una segunda cita con Alex de la Torre para organizar un salado de estos? No puede ser con otro Pero muchas gracias No, así que creo que sí No puede ser con otro No puede ser con otro No puede ser con otro ¡Gracias! 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 ¡Por siempre, Carlos!